seguimos con más de su noticiero ahora clave productiva ya en la parte final de este programa sobre la producción de repollo con don isidro celaya don isidro pues ya el tercer segmento el tema de la cosecha pues nos estaba hablando usted al inicio de tres cuartas entre entre líneas dos cuartas entre líneas verdad y unas tres entre entre lo que son las plantas verdad de una línea a la otra y vemos que a este repollo ya tiene nos decía unos tres meses ya prácticamente cubre todo no este repollo tiene tiene mes y medio ya trasplantado y ya lleva dos meses y medio con el del semillero y le falta mes y medio para salir 45 días si el pequeño si le faltan 12 o sea es de tres meses el repollo pero aquel tiene 12 días de haber trasplantado si le faltan dos meses dos meses 22 días este si le falta mes o sea 45 días nada más este de acá ahora el repollo así como está ahorita abarca más espacio cuando ya va cerrando ya va pues abriendo como quien dice pues dejando más espacio entre entre plantas sí sí porque este que está grande le falta un poquito que crezca la hoja y él ya ya está casi cerrado pero va a cerrar más algunos cuando pega una hoja a la otra hace buscar para arriba sí entonces él para que crezca más es mejor que tenga suficiente espacio dependiendo hay repollos que que se queda pequeño o hay personas que siembran repollo cerquita y no abonarlo mucho para algunos lugares de que le gusta repollo pequeño por ejemplo repollo pequeño le gusta en san pedro y en los súper es también yo he escuchado de que alguno creo que casi todo lado no le gusta repollo muy grande y entre más cerca lo siembra menos crece y pero hay uno de productores de la ventaja de que de que le crezca el repollo porque menos agarra el el mate el matate hay repollo que sólo le echa nosotros en que sea grande le echamos 14 cabezas cuando es pequeño le echamos 20 entonces ahí es donde él va la rebaja de de uno en el rendimiento pues en la cosecha ahora no no genera estrés entre las plantas cuando están así rozando las hojas sí cuando también pegaditas bueno genera estrés cuando está disparejo la planta tal vez viene uno y siembra la primer plantación y se le perdió bastante planta por alguna enfermedad que le llamamos que ya cuando llueve bastante se apegarle una enfermedad que se llama mal detalle o pie negro le dice uno que se pudre de arras de la tierra toda la raícita entonces viene uno y tienen el vivero más plantas y la le siembra algunos 10 días después entonces van creciendo después y entonces así le cree le crece estrés entonces ese ya se queda pequeño porque recién entonces exacto a veces hacemos recién bra cuando queda muy raro así es y entonces esto del del repollo don incidro si requiere de mucho cuidado hay que estar encima de él si hay que estar ahí encima porque fíjese que si uno viene y alguien siembra repollo o uno mismo que tiene experiencia manda a una persona a que lo fumigue y sólo lo fumiga así por encima bote el veneno y no controla la plaga nosotros lo que hacemos que vamos con despacio en la boquilla en la bomba le levantamos dos tres hojitas de las las tiernitas del cojoyito a no romper las tiernitas sino que ahí le echamos el veneno porque ahí es donde la palomía va a poner el huevito y ahí donde se crece el gusano porque yo así habrá días y me pasó puse a un varón a que me fumigar un repollal y ya cuando pasó a los 15 días me han agarrado bastante gusano y entonces allí sí ahí después puse a mi hijo porque él tiene experiencia yo le enseñé y entonces nosotros la mayoría sabemos fumigar el repollo para que nazca salga sanito hay que ponerle interés a este amor verdad porque sólo haciendo más entonces no daría resultado no ahora no antes sí antes era fácil como les he dicho ya tres veces como ahorita era fácil cosecharlo lo sembraban no habían casi plagas las tierras estaban más fuertes sólo con un poco abono daban ahora si no le echas suficiente fertilizante uno no 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 cosecha y hay que estar pendiente porque ahora hay tanta plaga que hay que es lo que a uno lo hace como le digo a invertirle hacer inversión en los trabajos la hortalizas pero ustedes los pagan el repollo por libras o por sacos o matantes o como eso no no por 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 matantes por matantes y por sacos como digo el el saco un repollo que es pesado creo que anda pesando como alrededor de 150 libras creo de repollo porque para ser sincero nunca lo he pesado y este el cálculo de lo que uno calcula que eso pesa y ya el matate hay matate que pesa 100 libras dependiendo 180 libras el del matate cuando el repollo es pequeño lleva más cabezas de repollo el bulto 20 como le digo pero como es pequeño lleva bastante hoja y entonces hay donde pesa menos y él y cuando repollo grande el a donde sea lo 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 compran mejor en que esté baratísimo si un repollo es buen tamaño en el zonal belén es el que busca la gente cuando está carísimo hay donde buscan el pequeño porque el pequeño lo venden es el que le da ganancia al al que lo revende pues al que lo detalla al consumidor porque como está carísimo a veces pone a 40 50 lempiras una cabeza de repollo grande eh la gente busca pequeño el el que lo va a comprar el intermediario que que dice uno eh ahí es donde le pide pequeño a uno porque ese es el que le le alcanza algunos con el al consumidor de escasos recursos pues entonces en que de unos 20 25 por repollo pequeño ya no da 50 por un grande de cuando está baratísimo el repollo la gente petece el grande cuando está caro se va al pequeño porque como le digo al alcance del bolsillo de de muchos consumidores no tiene problemas acá que le vengan a robar su su repollo acá cuando ya está en tiempo de cosecha pues no fíjese que gracias al señor podría decirle bueno este todo tatumbla no es tan complicado como algo otros lugares pero el el uno de los caceríos que que de aquí es aquí piedra grande es un cacerío bien sano aquí aquí gracias al señor todos los que habitamos tomos honrados yo ahí en las propiedades hay dejo fierros ahí afuera dejo baldes a veces dejado hasta saco de saco lo lleno y gracias al señor otro día amanecen hay lugares que dicen que dejan algo afuera no amanece otro día y aquí no aquí bien sano aquí gracias al señor de problemas de robos no 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 hay aquí requiere de mucha agua el repollo don isidro para poder trabajarlo para poder producirlo sí no es gran cantidad de agua porque antes así me decían que repollo era fuertísimo para agua decían pero cuando yo empecé a sembrar repollo agarré experiencia que cuando se pasa mucho el suelo de agua él dice a podrir la raíz y y se queda bien pequeño repollo casi como que si es más fuerte para el agua que algo otras hortalizas pero como le podría decir algunas hortalizas con pocas horas que pone uno el esparcidor a regar le llega más agua al piecito y el repollo como la la hoja grande uno va a ver tal vez la la parcela y si aquí está mojado pero es donde uno ve a bien y levanta las hojas de repollo miren el pie de la mata de repollo tal vez ahí está seco porque la misma hoja a veces tira la agua para los lados y no le llega al pie entonces si necesita más agua que algo otras hortalizas porque hasta que la humedad le llegue al piecito de repollo porque la misma hoja grandota le sirve de paraguas que tire el agua para las orillas en varias matas de repollo no es en todo y qué técnico utiliza para el riego aquí necesito ponemos esparcedor esparcidor esparcidor esparcedor mariposa le llamamos nosotros esparción le llaman otro y también por cinta de goteo sí y es mejor la cinta de goteo porque ahí si en de ahí en la cinta de goteo es mejor porque la gotita va directamente al pie de repollo y no hay estorbo de la hoja y si yo repollo lo he sembrado hay varios algunos tienen su manera de regar y yo lo que hago que el repollo le pongo dos horas de agua 10 por medio o cada dos días uno revisa la tierra escarba y si mira humedad entonces uno no espera como le dijera que que seque la tierra para volver a regar pues que no esté muy pasado de agua pues pero más de todo que esté con humedad ya uno mira que la tierra está un poco canela casi ya para secarse entonces dice uno aquí necesita agua adición hay que estar monitoreando de forma permanente así hay que estar monitoreando si eso voy a regar con esparcidor como le digo quiere monitorear bien porque como le digo yo más antes decía aquí está mojadito decía para qué voy a regar y tal vez el pie de la planta de repollo estaba seco y como el abono está en el piecito de repollo y no le llega humedad no le llega la sustancia a la raíz entonces el repollo ya no come no come vitamina del abono que recomendaciones de allá para finalizar don insidro a los productores que están viendo este programa y que están aprendiendo pues con lo que usted nos ha estado enseñando sino que hay que seguir luchando porque como le digo se pone a veces difícil la situación económica pero hay que seguir luchando porque si los agricultores dejamos de trabajar no hay no hay no hay verduras no no habría comida para la población porque por Dios a cada quien le dio su 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 manera de de trabajar pues el que estudió estudia para porque como le hiciera ese fue el deseo de cada quien y los que no pudimos hay que trabajar que lo único que podemos hay que seguirlo haciendo como dijo alguien y ojalá Dios quiera sigamos un sembrando la hortaliza por eso porque más de todo el maíz el frijol porque nosotros de los pueblos y les digo yo gracias a Dios todavía hay maíz les digo porque soy uno que me encanta comer tortilla pero nos llamó la atención don insidro que no se puede dejar el campo del todo y irse para la ciudad usted pues tiene ya su su negocio pero ya pasa la esposa pero usted no no descuida las actividades del campo sería muy difícil si ya dejar a ustedes de de producir la tierra pues irse los dos para la ciudad si no 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 se podría por ejemplo algunos directivos de ahí de la feria donde estoy yo que está un puesto a mi nombre ahí querían abrir desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo porque ahí tenemos la feria del llamado Lempirita que le llaman ahí en la colonia Kennedy ahí me decían a mí que fuera a tener a agarrar un puesto pero como ya cuatro días exacto ahí tenía el otro puesto entonces donde miraban que aquellos trabajaban tres días uno de los directivos decía que fuéramos desde el jueves entonces yo le dije que si íbamos a trabajar ahí a vender desde el jueves ya se iba a convertir en un mercado ya no iba a ser feria del agricultor porque entonces ya tres días metidos ahí uno ya no iba a poder trabajar la hortaliza y ese es el llamado que le digo yo a los que sembramos la hortaliza que sigamos luchando que en el nombre de Dios Dios los va a ayudar para que haya comida para la población pues como les decía unos tienen sus trabajos de una manera por ejemplo gracias a Dios ustedes que me trajeron a hacer esta entrevista yo sé que no fue fácil para ustedes estudiar no es fácil yo me gustó el estudio pero venía mi papá y yo fui varios años a la escuela en primero pero como apenas venían las sembradas de maíz y papas y frijoles de comer en grano el rojo que se le llama él me sacaba de la escuela a mí me encantó la escuela él me sacaba entonces nunca pasé el nunca como le dijera no pasé ni a segundo pues porque como no iba todo el año pero sí después fue unos días a la nocturna yo ya estaba adulto ya se me hizo muy complicado trabajar y querer ir a la nocturna entonces solo fui dos años a la nocturna y gracias a Dios poquito sé leer algo como le dijera leo pero bien poco en el camino ha ido aprendiendo en el camino sí y entonces como le digo no ha sido fácil para el que estudia y Dios es bueno Dios como le dijera pone a los productores para que trabajemos y por entre medio el que estudia y el que vive en la capital Dios los bendice a nosotros porque yo les digo yo aquí a mi familia gracias al señor les digo yo la gente de la capital le gusta comer verdura leo porque estas bailadas de verdura cada ocho días leo si no fueran ellos leo que fuéramos nosotros le digo yo bueno don Isidro muchas gracias hoy por atendernos muy amable porque nos ha dado pues una enseñanza sobre el cultivo de repollo todas las dificultades que ellos se enfrentan así como también cada una de las técnicas que se van aplicando para poder producir el repollo ya nos ha enseñado pues desde el inicio el trabajo el arado de la tierra con bueyes luego la elaboración de las camas instalación de sistemas de riego técnicas de fertilización de controles de plaga entre otros que son necesarios fundamentales para poder producir este repollo pues que se consume a lo largo y ancho del país y ya lo dijo él pues son pailadas tras pailadas que salen aquí para la capital y todo se va como dicen popularmente gracias al auxilio en las imágenes y edición de alejandro amaya carlos núñez desde la comunidad de piedra grande o caserío sacada de un caserío de piedra grande que pertenece al municipio de tatumbre en el departamento de francisco morazán conocido acá esta zona como la tierra de las hortalizas les hemos llevado un reportaje más me despido de ustedes como siempre diciéndoles que no esperen que los demás cambien comience usted verá que todo lo que está a su alrededor comenzará a cambiar noticiero hora clave productiva el programa oficial de los productores síguenos en nuestras redes sociales en youtube noticiero hora clave productiva en facebook noticiero de oranchito hora clave productiva suscríbete y mantente informado